Nos ha visto un poco eh ¡Hostias! Bueno gente pues estamos en DayZ Otro video de DayZ Y estamos a punto De meternos en este pueblecito Pero justo estaba aquí esperando Y me ha pasado por el lado un tío Pero equipado a full eh Equipado a full Yo no es que lleve mucho Llevo la metralleta esta que acabo de encontrar Y una pistolita con una bala Y poco más eh Mira donde va el tío ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto o no? Creo que se ha metido detrás de la casa esa Vamos a ver si lo rodeamos por el otro lado Porque justo antes acababa de pasar otro Pero aquel iba... Iba limpio como yo eh Disparos aquí a barbillo tío Pero este no Este iba bastante bien eh Este iba cargadito A ver si coger altura Dios ¿Hay una base o que es esto? Creo que habrá ido allí arriba A lo que es la comisaría eh Creo que está en la comisaría Creo que está en la comisaría Se han oído bastante. Yo creo que ahí detrás es donde lo dejé. Hace un repaso por todo el... Un zombi va muy tranquilo así que por ahí no puede estar. La comisaría es en la que acabo de limpiar yo, o sea que pocos han podido encontrar. Pues no lo sé. No lo sé. Me quedan 6 balas más en este. Mierda, aquí hay zombis. Van para allá, van para allá, van para allá. Ah, lo malo es que he tirado. No me he dado cuenta de eso. He tirado el hacha que tenía para poder... Para poder coger el... El arpa, tú. Bueno, estoy con el cuchillo, tampoco me importa mucho. Una pila. Hostia, un paquetito de esto. No es buen momento para comer, pero... ¿Donde el hambre aprieta? ¿Donde el hambre aprieta? Mierda. Tenía el arma en la mano. No me ha dado. ¿Me ha dado? Sí, yo creo que me ha llegado a dar, eh. Y no la quería usar para no delatar mi posición. Están los zombis ahí parados contra esa pared. Puede ser que esté ahí. Puede ser que esté ahí. Ahí hay otro. No. 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 a ver si desde aquí va a ir algo creo que tengo creo que tengo no, lo he tirado tenía una bengala tenía una bengala que no hubiera venido bien aquí escondido no sé si veré algo lo malo de aquí que a mí no me ven pero yo tampoco voy a ver a no ser que pasara justo por aquí al lado va para allá, va para allá va el zombi para allá no sé si coger posición en aquella casa de ahí arriba o en esta de aquí quizás desde ahí puedo tener visibilidad desde esta en aquella casa de ahí arriba Me lo pego a los zombies, tío No sé dónde están metidos Sin verlos Es complicado Quizás tenga que ir a la otra casa de al lado No suenan muy allá Los disparos creo que los ha hecho para llamar la atención ¿Por qué no estarán cerrados? En algún sitio Es que no puedo subir más Si tuviera Hostia, es que el zombi está aquí ya Ahí es donde estaba yo subido Pero los zombies vinieron corriendo hacia este lado Mira, por ahí creo que está fallando uno Por la parte de abajo Suenan pasos ¿Puedo ser del zombi o no? ¿Tengo algo que haga ruido? No tengo nada que haga ruido, tío ¿Esta le puedo poner? Ah, tiene linterna ya Entonces esta linterna la voy a tirar Si me hago con hueco ¿Y este cuadrado qué será, tío? Ah, son las llaves El tío se está aquí, eh El que ha estado disparando Ese no se ha ido El problema es Iba cargado hasta arriba Mochila militar Llevaba armas y de todo Estará tocado Posiblemente llevará medicación Con lo cual ya se habrá curado Yo tengo esta pistola ¿Me arriesgo? ¿O no me arriesgo? Tiene que estar por donde Por donde está la comisaría No creo que sea tan tonto de estar en la comisaría Estará en un edificio cercano Vigilando la comisaría ¿Cómo hago? Encima lo tengo aquí ya, tío Voy a ver si cruzo A ese otro edificio de ahí, eh ... ... practiced El papel El papel Buen agente, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí metido Hemos tenido suerte No sé si es el que iba cargado o es el otro Pero está aquí A ver quién tiene más paciencia A ver quién tiene más paciencia Si subo y es el que yo te digo Nos va a fundir Si es el otro todavía tenemos alguna opción No sé si es el otro todavía No sé si es el otro todavía Eh, nos ha visto un poco, ¿eh? ¡Hostias! Es el vuelo, ¿eh? ¡Aaah! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Aaah! No, no me ha dado tiempo, ha disparado una vez solo No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo, tío Bueno, ha estado bien, ha estado bien Pensé que me había visto Me había visto Al bajar, me cago en diez Me había visto al bajar Y se ha subido corriendo Para arriba Bueno